En la República Dominicana se han reportado 901 casos confirmados de COVID-19 de los cuales 136 se encuentran en aislamiento hospitalario 719 en aislamiento domiciliario 4 recibieron el alta médica y 42 han fallecido Del total de casos sospechosos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica el 70% fueron descartados por laboratorio Otros 65 casos sospechosos están en investigación y pruebas El 52%, es decir, 470 de los 901 casos confirmados son hombres El rango de edad es de 1 a 90 años Por lugar de residencia la mayor proporción de casos corresponden al Distrito Nacional con un 42% la Provincia Santo Domingo 12% Santiago 11% y la Provincia Duarte 10% En relación a los fallecimientos la edad media es de 60 años y el 76% son hombres El 52% de las defunciones corresponden a la Provincia Duarte Según Provincia el número de casos nuevos son Distrito Nacional 5 casos nuevos acumulados 381 con un total de 5 defunciones Asua un caso nuevo un acumulado de 7 y 0 defunciones Bauruco 0 casos nuevos 0 acumulados 0 defunciones Barahona Barahona un caso nuevo 3 acumulados 0 defunciones Dajabón 0 en todas las cifras Duarte 7 casos nuevos 90 acumulados y 22 defunciones Elías Piña 0 0 0 El Seibo 0 0 0 Espaillat 0 casos nuevos 15 acumulados 0 defunciones Independencia 0 casos nuevos 1 acumulado 0 defunciones La Altagracia 8 casos nuevos 29 acumulados 0 defunciones La Romana 6 casos nuevos 21 acumulados 0 defunciones La Vega 0 casos nuevos 48 acumulados 1 defunción María Trinidad Sánchez 0 casos nuevos 4 acumulados 0 defunciones Monte Cristi 0 casos nuevos 1 acumulado 0 defunciones Pedernales 1 caso nuevo 1 acumulado 0 defunciones Peravia Peravia 3 casos nuevos 4 acumulados 0 defunciones Puerto Plata 0 casos nuevos 16 acumulados 0 defunciones Hermanas Mirabal 0 casos nuevos 10 acumulados 0 defunciones Samaná Samaná 0 casos nuevos 9 acumulados 0 defunciones San Juan 2 casos nuevos 5 acumulados 1 defunción San Pedro de Macorís 1 caso nuevo 17 acumulados 2 defunciones Sánchez Ramírez 2 casos nuevos 9 acumulados 2 defunciones Santiago 0 casos nuevos 97 acumulados 2 defunciones Santiago Rodríguez 0 casos nuevos 2 acumulados 0 defunciones Valverde 0 casos nuevos 2 acumulados 0 defunciones Monseñor Nohuel 0 casos nuevos 11 acumulados 1 defunción Monteplata 0 casos nuevos 1 acumulado 0 defunción Atomayor 0 casos nuevos 2 acumulados 0 defunción San José de Ocoa 0 0 0 Santo Domingo Provincia 5 casos nuevos 106 acumulados 5 defunciones Total 42 casos nuevos 901 acumulados 42 defunciones Con un incremento con relación al boletín anterior el número 10 de 5% de casos con relación a las recomendaciones seguimos manteniendo el distanciamiento social como norma de comportamiento de las personas y las prácticas de lavado de manos evitar y las prácticas y las prácticas de las personas de las personas y las prácticas de las personas que presentan signos y síntomas leves en los hogares con la notificación y asistencia a los servicios de salud aquellas personas con sintomatología respiratoria notable deben usar mascarilla y evitar lugares y acudir de inmediato a un centro médico en procura de atención toda persona con síntomas gripales fiebre tos dificultad respiratoria enfermedades crónicas hipertensión diabetes o del corazón o renales debe presentarse inmediatamente a el médico ante cualquier signo de infección o de desestabilización de su estado de salud a los prestadores de servicios habilitar las áreas de triaje respiratorio para la atención de las personas con sintomatología respiratoria aplicar medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de los pacientes con el uso de los mecanismos de protección para todo el sistema de salud esencialmente en las emergencias y los espacios habilitados para el triaje a los demandantes de servicios mantener el seguimiento de los casos confirmados en aislamiento domiciliario y en los casos en que los espacios disponibles para los traslados de los pacientes del domicilio a los refugios y aislamientos proceder las direcciones provinciales y el equipo de respuesta rápida al traslado de los pacientes a los espacios habilitados que deben contar con la asistencia por el Servicio Nacional de Salud y los médicos de las Fuerzas Armadas y las propias Fuerzas Armadas con la atención la provisión de la alimentación a los pacientes e igualmente las medidas de seguridad en estos espacios de aislamiento que el Gobierno Nacional está habilitando para toda la ciudadanía afectada por el COVID-19 queremos igualmente aprovechar nuestro boletín número 11 para felicitar la disposición de médicos enfermeras y el personal de salud en general dedicado al servicio como se está haciendo en una gran cantidad de nuestros hospitales y clínicas e igualmente a los residentes que debo decir que están tomando el comando de nuestros hospitales en sustitución de gran cantidad de médicos que necesitan ser llamados a que presten la asistencia al cuerpo médico que está en los hospitales y clínicas en estos momentos porque constituyen la fuerza laboral más experimentada con que cuenta el país la consejería la asistencia a todo el cuerpo médico que está día a día en las clínicas y hospitales necesita de ustedes y le pedimos por favor la colaboración en este momento crítico del país ¡Gracias!